... ... ... ... ... ... ... ... ...y vermos si ya lo trabajamos... ...y el microfeo... ...y la ponida... ...está hablando nada, ¿no? ...desde aquí para donde... ...sino particular, ¿no? ...en el costo... ...todo lo que dije... ...todo lo que dije... ...tómanos fotos... ...creo que esta ha sido una preocupación... ...de mi persona, el que se esclarezca... ...y a través del órgano control interno... ...quien ya emitió su informe... ...correspondiente sobre... ...que hubiera responsabilidades... ...civiles y penales... ...con los funcionarios... ...que la fiscalía determinará... ...¿no? quienes son... ...realmente esto... ...es indignante, porque estamos hablando de ropas donadas... ...de ropas que deberían hacerse... ...un trámite como corresponde... ...y ver más que todo por la calidad de la ropa... ...a entregar a los ciudadanos... ...pero ropas donadas de Salesiano... ...están encontrando... ...y lo más... ...está justamente lo que... ...mi persona está... ...a través de los medios de comunicación informando... ...y también eso plasma en el... ...informe de control interno... ...es que... ...habrían sustraído... ...la ropa nueva... ...y en el afán de completar el quilaje... ...habrían traído ropa... ...¿no? de... ...segundo uso... ...y querer completarlo a los costales... ...y esto habrían hecho en horas de la noche... ...eso lo testimonian también... ...los guardianes de... ...de este veraje... ...en el cual pues... ...el personal que estaría... ...casi directamente... ...que podríamos... ...ya estar casi... ...identificado... ...es el señor... ...y quien tiene que responder... ...como responsable de patrimoniales... ...el señor Mancilla... ...el señor Héctor Mancilla... ...que creo que acá... ...va a tener que... ...prácticamente... ...a corroborar... ...o participar... ...eventivamente... ...en las investigaciones... ...aún más... ...porque dentro de su cargo... ...él no supo cómo... ...este... ...tratar este... ...tema de las donaciones... ...desde Arequipa. Cáar... ...yo no supo cómo... ...yET deber... ...me ver... Gracias por ver el video.